Hemos estado aquí porque entendemos que cualquier postura que se tome contra Gibraltar hoy día afecta en gran medida a lo que son los trabajadores españoles en Gibraltar, a todas las personas que cruzan la frontera y obviamente también a las relaciones entre Gibraltar y la línea, donde ya es evidente que el comercio ha mermado en más del 30%. Sabíamos que venía este grupo y sabemos que como otros grupos que han venido están desinformados porque la única información que tienen de lo que ocurre aquí en la frontera y con Gibraltar la obtienen de unos medios de comunicación que no dicen la realidad de lo que ocurre. Y bueno, nuestra idea era simplemente saber qué es lo que pretenden y nos hemos dado cuenta de que están muy confundidos con todo porque hasta incluso en su discurso han dicho que van a defender los intereses de los pescadores de Gibraltar también, cosa que está... vamos, lo hemos oído todo y no saben realmente qué es lo que pasa. Por lo tanto nosotros como Aztec, Frontera Humanitaria y todos los colectivos que estamos tratando de que esto se normalice como una frontera más de Europa y que sigan los controles y todo lo demás, pero que sin que afecte tanto a las relaciones entre un pueblo y otro, para que haya armonía, que para eso estamos en Europa, allí hay una bandera europea y aquí también, pues lo que queremos simplemente es que cada vez que vengan algunas personas con el ánimo de hacernos daño aquí, pues vamos a estar haciendo patentes de que esto no se puede hacer. Yo creo que ellos han entendido también el mensaje, ¿no? Cuando nos vieron ahí, ellos no esperaban que hubiese aquí gente protestando por la acción que ellos iban a emprender.